¿Ya está grabando? ¿Eres perro? Ya, ya está grabando wey ¿Eres un perro? ¿Eres un gato? Si no eres gato, quédate un rato Hola amigos, estamos aquí en un juego que todos ustedes nos pidieron en la caja de comentarios Estaba atascadísimo Para nada nos pidieron otros juegos como Smash O como el Halo Custom Edition O el Free Fire O el Free Fire, no Todos los comentarios decían, jueguen Human Fall Flat No fue solo uno Aquí estaré poniendo muchas capturas de pantalla Que no son comentarios inventados por ustedes Así que vamos a darle Para nada son tus multicuentas Si, para nada Jugar, opciones, personalizar A ver, espera, dale personalizar No le puedes poner tu carita como los youtubers famosos Va, vale madre No Cabeza, cabecita Esta se parece a mía, ¿no? Si yo soy así Vamos a ir a Mary Jane Te amo mucho, Peter A la Mary Jane Castaña Me gusta venir a dibujar personas en crisis A la Mary Jane Castaña Ya no me falte el respeto Al Starman El Starman con David Bowie Y te toca a ti, ¿no? A ver, ahí dice que te unas abajo Jugador 2 uniéndose A ver, cabecita A ver, a ver, a ver los uno por uno El Rubius Madre Rusia, aviadora Madre Rusia, no aviadora Policía con bigote Policía joven Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos El Megaman El Corona Eso no se puede decir Lo voy a censurar Lolito ¿Qué le vas a poner? El cerdito Sí, quiero el cerdito Pues ahí está Ya saben quién es quién Vais a ver Cómo nos vamos a reír A divertir ¿Listo de qué va? Güey ¡Ay, ya me decís! Estoy hecho de mantequita Ah, es que si presionas No sé cómo te agarré No sé cómo te agarré Fui sin querer Mi intuición gamer Mis instintos gamer Me dicen que esconde Ándale Ya me puse triste Ya lo tengo, mira ¿Qué haces? Mira, con gatillo derecho Mírame Yo soy el tutorial de Spyro Mira, mira Mírame Te estoy viendo Look at me Te estoy mirando Te estoy mirando Yo Soy el capitán Ahora Mira, con el gatillo derecho Levantas Ah, chocas los cinco Yo quiero chocar los cinco ¡Ah, suéltame! Mira, gatillo derecho Chocas los cinco Cinco Gatillo izquierdo Chocas los otros cinco Los otros cinco, sí Chocas cinco Güey, güey, güey Tenemos resistencia ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ah, se agarra solito Y luego Te voy a tocar aquí Te voy a tocar la cola No, señor Simpson Eso es acoso sexual Déjame la cola ¡Ay! ¡Sécate! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suéltame! 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 ¡No, güey! ¡No! ¡Suéltate! ¡No! 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 Sigamos ¡Ay! ¡Ah! ¡Se me traje el brazo! ¡Ay! ¡Me dio dolor de cuello! ¡Vayamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta no está bien! ¡No puedo leer! ¡Sí! Chale, logro estorbó un montón ¿Que no sabes inglés? No, la verdad no Yo tampoco No dices eso Ah, no, sí, yo sí Yo soy buena Ah, como en el laboratorio de Dexter No, no Trabajas en marinela Y estos pingüinos Es un poeta Presionamos botones, ¿no? Como lo dijo la voz misteriosa Uy, ¿dónde estás? Miren, ese niño es mongolito Control de manos Como ya te das de ahora Debo cuenta, se estiran a la cachan Para conseguir su... Uy, ¿me agacho? ¿Puedes agacharse? Ya te moriste Le dio corona Ay, te levantaste bien pro Ahí está, ya aprieto un botón Te toca el de arriba Sí, creo que te sientas con... Ve, te haces jalear Ay, ay, ay Ah, no, mira Con X Sí, con X te haces jalear Deja de decir eso No se puede Te desmonetizan todo Ahí lo censuran Sí, obviamente lo voy a censurar Pero dejas el chiste Y agarra las oportunidades Sí, obviamente voy a dejar el chiste Mira No, ¿a dónde vas? No te vayas Vamos juntos ya Vamos juntos ¿Qué te pasa? Acá está mi padre Mamá güey Mis piernas Se me rompió todo Chale, no puedo ver mi trompa de cerda Aquí hubo un accidente Yo quiero subir A Tomás Creo que no voy a poder subir a Tomás Sí, se puede Tomás o no Tomás Sí, se puede Pero mira Ay, tienes que hacerlo Con habilidad Tomás o el tren Ay No Estoy atorado Ah, está bien difícil trepar Vamos Ay, no se puede Ah, mira Con trabajos puedes caminar Y quieres trepar Spoiler alert Creo que estas piedras Se han ido bien ¿En serio? A ver Fuá ¿Y luego? No, pues no sé ¿Qué hace? Aunque mira Este bote de basura Se ve prometedor ¿Cuál bote? El La flor El bote Tú puedes Tú puedes campeón El avellano Ya está haciendo de las suyas Está jugando Está jugando al mexicano Está haciendo su propio gameplay Separado Cada quien en sus propias aventuras Güey, ya deja de jugar al mexicano Ah Luego te Ay Espera, espera, espera Creo que lo tengo No hay que trepar esto Vaya, vaya, vaya Ahí te voy Ahí te voy, concha Ay, que te capa te pasa Yo abrí su entrada Yo tenía que pasar primero Llévame De una aventura Un puzzle de complejísimo nivel Hay unos rieles Hay unos vagones ¿Qué tendremos que hacer? Vas, mueve eso Ahí voy Y abro la puerta Y me llevo la gloria No puedo ver mi cara Estoy molesto No puedo ver mi propia frente A ver, ahí vas, ahí vas No, no, no Ay, pero es para el otro lado, ¿no? Se tiene que caer Dale, loco, dale, loco Dale, loco, para el otro lado Si lo agarras con las dos manos Yo creo que ayudas más A ver, dale, loco Empújame Empújame Estoy empujando Te estoy empujando Cállate ya Uy, uy, suéltalo Suéltalo, suéltalo Ahora tú súbete Espera, espera, tengo que empujarlo Ah, ya lo empujaste Ah, sí, ya lo empujé Yo bien, gracias, ¿no? Que me chupe el diablo Bueno, ven acá A ver, te doy yo Te echo la mano Ahí A ver, suéltalo, deja Mejor creo que puedo hacerlo yo solo Pues como me subí aquí yo Ah, lo logré Qué insistencia Qué maña contigo Soy el campeón Soy el crack La música no te deprime No te está dando un vagonazo de ánimo Ah, mira Soy fuerte Soy veloz Soy como Hulk Ah, la ve Mira qué roto que estoy Esto no lo haces Ni en tus sueños Hoy me aprendí Me iba a bailar A ver ¿Estás perreando? Es un baile, ¿no? El perro también es baile Ah, ¿y ahora cómo subo yo? No sé Ahí nos vemos ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Qué puto que... Te la lavaste, campeón Qué puto que eres Ahorita te tiro una ramita A ver qué encuentro Es que no lo sé Quiero una explicación Estás viendo, Ogi No manches Yo ayudándote a hacer los niveles Y creo que no te voy a tirar nada Como campeón Voy a regresar Como buen compañero Ah, ya lo empujaste Ah, sí Ya lo empujé Yo bien, gracias, ¿no? Que me chupé el diablo Bueno, ven acá A ver, te doy Te echo la mano Mira, me vale pito Que me ayudes o no Ya llegué yo No, no, güey Déjame caminar así Pareces un zombie Güey, güey, güey No Está bien, está bien Mensaje recibido Ay, déjame pase ¿Sabes dónde está mi mamá? Llévame con mi mamá Por favor Estoy perdido Por favor, niñita No sé dónde está tu mamá No me puede dejar así, señor Está bien Déjame en paz Ay, con este me desmayo Me da bajón de azúcar Nos preparamos Hacemos saludos al sol ¿Qué hago con este botón? No hay ningún botón ahí Lamento que vieras Ay, qué patético Es que tienes que traer al otro vagón Mira, el que está hasta allá El que está allá Tienes que traerlo Ah, pues sí que no sé esto Está muy tocho No lo puedo traer Ay, tengo que hacer todo yo Ahí te voy Sí, la verdad es que sí Ya, mira Tengo que llevarnos esto Me imagino Me imagino Imagin' dragons Que tenemos que mover esto Ay, tu No me haces mis 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 controles Ay, me quiero llevar la pared ¿Tus controles qué? Están hechos sopa Por eso los youtubers No suben más esto Esto va bien lento No puedo hacer nada Se me hace que esto Está atorado Me hace que subamos Próximo tren ¡Va México! ¡Súbanse todos! Fue a los United El sueño prometido Yo creo que Tenemos que Subir por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo subir No puedo subir Se atoró mi mano No me lo creo Ya no puedo No me puedo salir de aquí Ayúdame, por favor Aguanta, aguanta, aguanta Te voy a arrojar Está muy oscuro Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí No puedo moverme ¿Cómo quieres que Deje de aguantar aquí? Ay, ya te moviaste Es que se ve bien raro No sé ni qué Ni qué hacer por ti Yo tampoco sé Qué hacer por ti ¿Podrán nuestros legendarios Héroes escapar Vivos del reino De las sombras? No se lo pierdan En el siguiente episodio De Human Fall Float La caída humana No se lo pierdan 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 No se lo pierdan